Hoy vamos a realizar un cordón muy fácil de tejer. Vamos a estar utilizando dos colores y este cordón lo puedes utilizar para las jaretas de tus blusas, para agujetas, para pulseras. Es muy muy fácil de realizar. Pueden utilizar este hilo o pueden utilizar el hilo que ustedes tengan a la mano, no importa. Yo estoy utilizando aquí un hilo grueso y vamos a ver cómo es que nos queda. Vamos a empezar con un punto deslizado. De esta manera hacemos el punto deslizado, tomando los dos colores, las dos hebras y hacemos el punto deslizado. Aquí estamos utilizando un gancho del número 3.5. Ahora miren, nos va a quedar así. Lo que vamos a hacer es tomar el hilo rosa, vamos a ir intercalando. Tomamos el hilo rosa de esta manera y el naranja lo vamos a pasar para atrás. ¿Vieron? Ahora tomamos el naranja y lo pasamos por las tres hebras. Tomamos el naranja, pasamos el rosa hacia la parte de atrás y ahora tomamos el rosa y lo pasamos. Tomamos el rosa, pasamos el naranja hacia atrás y tomamos el naranja. Tomamos el rosa de esta manera, pasamos el naranja hacia atrás y tomamos el naranja. Tomamos el naranja, si se dan cuenta en esta parte deben de quedar del mismo color las dos hebras para pasar el siguiente color hacia atrás y tomarlo. Y se vaya formando así, así como, no sé, pero es intercalado, ¿no? Es rosa, naranja, rosa, naranja y así es como vamos a estar haciendo este cordón. Es muy fácil, tomamos el rosa, pasamos el naranja hacia atrás y tomamos el naranja. ¿Vieron? Tomamos el naranja, pasamos el naranja hacia atrás y tomamos el naranja. ¿Vieron? Así es como vamos a hacer este tipo de cordón. En la primera vista se ve un poquito complicado, pero fíjense que no, es muy muy fácil ya agarrándole el modo. Acuérdense que todo esto del tejido es un arte, entonces todo lo hace la práctica. Se ve complicado, pero no, es muy muy fácil de realizar. Y agarrándole el modo verán que todo es muy muy rápido. ¿Vieron? Miren, nada más así, tomamos naranja, pasamos el rosa para atrás y tomamos el rosa. Para que esto vaya quedando intercalado. Rosa, naranja, rosa, naranja, naranja rosa. Y así es como lo vamos a realizar. Es muy fácil, muy fácil de tejer. Si quieren, lo pueden hacer con hilo más grueso, lo pueden hacer con hilo más delgado y sin ningún problema nos va a quedar igual. Para pulseras, para collares, se ve precioso, se ve precioso este cordón. Ese modelo me encantó porque los tonos van intercalados y ustedes pueden meter los colores que quieran, la combinación que quieran. Y así es como lo vamos realizando. Vieron que es muy fácil, muy muy fácil. Es de lo más fácil realizar este cordón. Ya si se equivocan en meter el color este, que lo metan antes o después, pues lo desfarratan y lo vuelvan a intentar. Pero es de lo más fácil. Les digo porque a mí antes se me hacía complicado. Pero, pues yo me puse a practicarlo y de verdad es muy fácil de tejer. Se me hizo muy fácil. Miren, así de esta manera. Nada más con el mismo dedo lo van dando vuelta. ¿Vieron? El mismo dedito los va llevando. Ese lo pasan para atrás. Miren. Agarran el rosa. Hacen esto. Y de voladita. Dejan el espacio para que se vea bien la puntada. Miren. Miren. Miren, ya aquí ya me equivoqué. Entonces vamos a agarrar aquí el naranja. Yo también me equivoco. No crean que no. Pasamos para atrás el rosa. Y pasamos rosa. Naranja. Nada más el chiste es no perder el hilo. Ir viendo, viendo. Cómo van a ir los colores y acomodándolos. Y de esta manera es como nos va a quedar. Ahorita les muestro. Está padrísimo. A mí me encantó. Miren. Así es como nos va a quedar. Este es un cordón muy, muy padre. Me encantó la combinación. Y pues ya nos queda de esta manera. Para también agujetas de sus tenis. Pues este es el proyecto de hoy. Espero y les guste. A mí me encantó. Es muy fácil de realizar. Y pues pónganse a practicar. Y aquí nada más les voy a mostrar rápido el acabado. Se quedan con este color. Así. Así. Entonces ya nada más agarran las dos hebras. Así. Chacan. Y cortan. Y listo. Ese es el acabado. Así es como nos queda. Así cerramos nuestro cordón ya terminado. Lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Los metros que necesiten. Y pues ya nos queda de esta manera. Miren como pulsera se ve genial. A mí me encantó. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!